Maribel Paulino, procuradora de niños, niñas y adolescentes de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este viernes a los casos de acoso y violación sexual de menores. Nosotros manejamos todo lo que es el periodo de investigación con relación a la menor de edad. Le brindamos la asistencia psicológica que se requiere, porque cada caso es uno en particular, pero la mayoría de las veces, estadísticamente hablando, son agresores mayores de edad, entonces ya eso lo maneja el Departamento de Violencia de Género. Agrega que los padres y madres deben estar vigilantes para prevenir situaciones que pueden dañar a los menores. Tienen que monitorear a sus hijos y si los callan, ellas también son cómplices de ese crimen, porque realmente nosotros los padres tenemos la obligación de monitorear constantemente a nuestros hijos. Los niños de esa edad son muy vulnerables, tanto en canchas, en estadios, y tenemos que estar pendientes los papás de todo lo que ocurre con nuestros hijos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.